¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un video nuevo para el canal. Yo soy Aleiza y el día de hoy les voy a estar mostrando unos hacks increíbles de baile, chicos. La verdad es que están súper, súper padres y pues vamos a empezar con el primero y para eso vamos a salirnos de aquí. Pues bien, chicos, lo primero que vamos a hacer es reclamar la pista de baile, pues obviamente si son hacks de baile, pues la vamos a necesitar. Vamos a abrir aquí el paquete de Año Nuevo y vamos a buscar nuestra pista de baile que está aquí al fondo, chicos. Sacamos todas estas cositas y pues miren, por fin, por fin, aquí la tenemos. Voy a traer a mi personaje y se la voy a dar así abierta porque necesito llevarme algunas cositas más y por eso vamos a irnos a la casa pequeña, específicamente a la habitación de la niña porque necesitamos este tapete que está aquí que es como de juego de baile. Entonces lo vamos a tomar y lo vamos a poner aquí encima. Seguidamente nos vamos a ir a la escuela de ballet para retirar también unos de esos tapetes que nos permiten hacer pasos de baile. Me voy a llevar este rosa y por último vamos a retirar otro tapete aquí en la discoteca, chicos. Aquí vamos a retirar uno de estos tapetitos. Vamos a ver, me voy a llevar este morado que está aquí, que me gusta mucho ese color. A ver, traigo a mi personaje y se lo doy. Y pues ahora sí nos vamos a lo que sería este espacio como de teatro, este de aquí, para poder hacer nuestros increíbles pasos de baile con este súper, súper hack, chicos. Entonces, a ver, vamos a empezar con este de aquí. Lo colocamos, este de aquí que es de jueguito, lo colocamos aquí en la parte de arriba. Ahora, miren, ahí lo vamos a poner. Ponemos a nuestro personaje arriba y empezamos con nuestros pasos de baile. Miren cómo los hace, está como que flotando. Pero si nosotros cerramos el escenario y cambiamos, miren, sigue haciéndolo, pero ahora en el piso. Y nosotros podemos estarle cambiando los pasos que va a hacer sin necesidad de que tenga el tapete abajo. Esto está súper, súper padre, chicos. Y miren, si regresamos, está aquí nuevamente el tapete, pero podemos colocar otro. Vamos a colocar el de año nuevo. Voy a colocar a este personaje y voy a colocar a otros personajes más. Supongamos que a estos tres, ya, para que me hagan como que compañía. Los ponemos aquí en la pista y ahora sí que empiecen a mover el bote. Vamos a ponerles a todos a bailar. Y miren, vamos a cambiar el escenario. Lo ponemos aquí y siguen bailando, chicos. Es como que ellos siguieran en el tapete. Miren, yo los puedo poner a bailar el paso que yo quiera. ¡Wow! ¡Está increíble! Y así podemos hacerlo con estos cuatro tapetes. Vamos a probar ahora con el de ballet. Sacamos este de aquí. A ver, ya voy a retirar a estos personajes. Y vamos a poner el de ballet, chicos. A ver, primero lo voy a abrir. Y ahora sí, ya está ahí. Y vamos a poner a nuestro personaje a bailar. Miren, ella está ahí bailando. Vamos a cambiarle el escenario. Y puede seguir bailando sin necesidad de tener el tapete. Podemos ponerle el paso que nosotros querramos. ¡Wow! Esto está increíble. La verdad es que me encanta porque como para una noche de talentos está espectacular. Y hagamos la prueba con el último que sería el tapete de la discoteca que tiene unos pasos más urbanos. A ver, ponemos a nuestro personaje encima. A ver, esperen. Voy a moverlo. Ahí sí. Lo colocamos. Y ahora sí, a bailar se ha dicho. Vamos a quitarle. Y miren, está aquí bailando. Podemos quitar el micrófono. Y ahora sí, que haga otros pasos súper increíbles. ¡Oh, no! Se cayó, chicos. ¡Pobrecita! Pero miren, miren lo espectacular que se ve esto. ¡Wow! Está súper, súper genial. Y pues bueno, ahora vamos a probar otro súper hack. Y para ello vamos a necesitar una mascota de la tienda, pues de mascotas, chicos. Sí, una mascota. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una mascota? Pues ahora lo van a ver. Vamos a venirnos aquí al área donde están las mascotitas, en la parte de atrás de la tienda. Y vamos a tomar un pequeño hamster, chicos. Estos de aquí. A ver, me lo voy a llevar hacia la casa, hacia la housemaker, chicos, por aquí. Vamos a entrar y miren, voy a necesitar acá en la bodega este mueble de aquí. Y vamos a traer a nuestro personaje que tiene la mascotita. Lo que vamos a hacer, a ver, lo que vamos a hacer es abrir acá y poner a nuestra mascota, viéndonos a nosotros. Y se nos van a aparecer las animaciones. Entonces vamos a ponernos a bailar con nuestra mascota. Y lo que vamos a hacer es cerrar. Miren, si cerramos y movemos, nosotros seguimos bailando. Y si lo colocamos en la parte de arriba y luego abrimos el mueble, la mascotita vuelve a salir y sigue bailando, chicos. Miren esto. Pero lo podemos hacer varias veces. Vamos a cerrar. Voy a traer a un personaje. A ver, voy a crear a un personaje cualquiera. Únicamente que sea grande. Lo vamos a crear, listo. Vamos a estar como que ya está. Y a este también lo vamos a poner como personaje adulto. Y nos vamos a venir nuevamente aquí a la casa. Vamos a hacer de nuevo el truco con ella. A ver, cerramos. Vamos a mover el mueble. Lo vamos a abrir. Y vamos a poner a bailar a la chica con nuestra mascotita. A ver, vamos a poner a la mascotita ahí. Y ahora sí, a bailar. Que bailen, que bailen. Esto, qué genial. Vamos a cerrar, chicos. Y vamos a mover el mueble. Voy a traer a otro personaje. Miren esto. Vamos a hacer lo mismo. El mismo truco, chicos. Vamos a mover a la mascotita. Y lo podemos hacer. Miren. Movemos a la mascota con cualquier personaje. Le ponemos las animaciones de bailar. ¡Wow! ¡Qué genial! Cerramos y se queda bailando. Ahora vamos a hacerlo con ella. Vamos a ver si nos resulta con las dos al mismo tiempo. Quiero intentarlo. Veamos. Veamos si nos resulta, chicos. A ver, por aquí. Vamos a darle. Y también, miren, ya tenemos a dos personajes bailando. Vamos a cerrar y vamos a intentarlo con una última persona. Ok, vamos a traer a otro personaje. A este de aquí. Lo colocamos y vamos a abrir. Y también creo que la podemos poner a bailar. Miren esto. Está espectacular. Porque luego simplemente movemos. Y podemos hacer como que estamos en una fiesta. Ahí baila y baila. La verdad es que me encanta este super hack. Y si pues abrimos el mueble, nuestra mascotita baila desde el aire con nosotros. Está genial. ¡Me encanta! Y pues para el último hack, chicos. Nos vamos a venir a la escuela de ballet. Y vamos a poner a nuestro personaje a bailar. Vamos a hacerle este paso en el que salta, chicos. Justamente este. Y voy a traer a un bebé, a un infante. Más o menos de un año. Está aquí. Y cuando salte mi personaje, yo le voy a dar al bebé. Espérense que no me funcionó. A ver, el bebé por aquí. No, en el piso. Ahora sí, vamos a poner a bailar a nuestro personaje. Y cuando esté saltando en el aire, le ponemos al bebé, chicos. A ver, esperemos que nos funcione. No, no me está funcionando. No sé qué está pasando. A ver, vamos de nuevo. Voy a poner a bailar a mi personaje con esta emoción. Con este paso en el que salta, chicos. Ahora sí, cuando salta... ¡Ay, al fin! ¡Miren! ¡Miren en dónde está el bebé! Está de cabeza. Así es como que está adherido a nosotros. Pero miren lo que pasa cuando yo hago otros pasos de baile. El bebé se sigue moviendo conmigo, chicos. Miren esto. ¡Ay! Está ahora arriba y vuelve a estar abajo de cabeza. ¡Pobre bebé! Y al bebé también lo podemos poner a moverse, chicos. Miren. Como que hacemos emociones, pero está de cabeza. ¡Wow! Esto está súper, súper chistoso. Pobre bebé estar ahí todo colgado de la mamá. Mientras, pues, practica sus pasos de baile. Pues bueno, chicos. Estos son los super hacks de baile. Que les he podido mostrar. Espero que les hayan gustado. Si fue así, no olviden que pueden suscribirse al canal. Apoyarme con su lindo like. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!